No me las imagino en una fábrica, no me las imagino haciendo el aseo de un edificio, no me las imagino detrás de un escritorio, yo me las imagino en el campo. Yo las creo en sus casas haciendo artesanías, yo las pienso y las visualizo haciendo el trabajo de sus comunidades indígenas. Y sé que eso es lo que ustedes quisieran realizar y hacer. A eso dirijamos la visión del trabajo que ustedes están solicitando. Porque si ustedes deciden abandonar sus tierras y sus tradiciones, el pueblo mexicano nos quedamos sin nuestras raíces. Quiero pensar que ustedes salgan de sus tierras, de sus casas a perder eso, a perder esa tradición. Cuando yo escucho a los chichimecas y a los pames en los mercados de San Luis de la Paz vendiendo nopales, que es muy digno, que es algo que necesitamos. Vendiendo los productos de la tierra, que yo no sé quién lo haría si no lo hacen ustedes, no es indigno, es algo que necesitamos, es parte de nuestra cultura, de nuestra manera de vivir. Creo que algunos nos ganamos la vida detrás de un escritorio, otros no las ganamos labrando la tierra, otros no las ganamos cortando los nopalitos. Yo sé que cada quien, y entiendo que el trabajo es duro, lo entiendo de verdad como tú lo dices, porque nosotros también venimos de ahí.